hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si estás con ansia de ver la presentación de playstation 2023 en español dale like a este vídeo si estás con ansia de ver la presentación de playstation llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver la presentación de playstation 2023 en español amigos primeramente voy a darles a ustedes los horarios que va a comenzar para méxico centroamérica 1 pm panamá colombia perú ecuador 2 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 3 pm argentina uruguay chile brasil 4 pm en españa va a comenzar a las 10 pm mucho me dicen que a dónde van a transmitir esta presentación ok amigos noticias para tnt lo pueden ver en español y también aquí mismo en youtube por el canal oficial de playstation si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis y en español nada más tiene que suscribirse a este canal está pactado para darse hoy miércoles 24 de mayo de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios qué tal van a ver esto y de qué país o de qué ciudad nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a llevar más información al respecto de lo que se esté dando sobre esta plataforma sobre los juegos amigos noticias que van a lanzar qué opinan ustedes deben saber en la caja de comentarios más adelante les estaré llevando más actualización al respecto bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterante con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y